Señoras y señores, entrevistando al ingeniero Carlos Quesada, nuevo director del MAG, en la provincia de Morona, Santiago. Bienvenido, a partir de hoy usted es el nuevo director de esta institución. Bienvenido a la Casa de los Agricultores, de la Casa de los Ganaderos, al MAG. Bueno, nos hemos tenido la dicha de servir al pueblo desde este noble rincón institucional, gracias a la designación de la señora ministra del MAG, gracias al apoyo, al respaldo, la consideración de varios productores, de varios emprendedores de la provincia, quienes han puesto nuestro nombre para representar, para servir y liderar el camino del sector agropecuario de nuestra provincia. Nos cuentan que usted es de otro cantón. Denos un poco sus antecedentes. ¿Quién es el ingeniero Carlos Quesada? Bueno, más que describirme, me gustaría contarles lo que hacemos, ¿no? Soy orgullosamente huamboyense, del norte de la provincia. Nosotros venimos por herencia haciendo actividad agropecuaria, haciendo actividad ganadera, haciendo actividad agrícola. Desde hace 14 años, 15 años aproximadamente, tenemos un compromiso muy serio en el tema del sector agrícola. Nacemos desde la organización, desde una hermosa organización que tenemos en el cantón Azofín, Huamboya, donde hemos creído un grupo de jóvenes, agricultores, hijos de agricultores, hijos de campesinos, que podemos darle otro modo de vida, otro aspecto a las granjas, a las fincas, porque nosotros creemos que las fincas pasan a ser nuestras microempresas, pasan a ser nuestras empresas, nuestro modo de vida, es nuestra tienda y nuestra vitrina. Nosotros estamos haciendo varios emprendimientos, hemos iniciado con el tema de la ganadería por herencia, hemos llevado varios cultivos, entre ellos la malanga, la papachina, hemos estado trabajando con más de seis variedades en investigación de caña de dulce o caña de azúcar o de panela, que hoy en día se transforman en uno de los licores referentes en nuestra provincia, la línea de los chuchuazos, en sus diferentes marcas. Nosotros en Huamboya también tenemos una marca identificada como tal. La transformación de la panela en el tema del norte, que es Huamboya, Pablo VI, Palora, hasta antes del boom de la pitajaya, también una zona cañera, hoy en día el boom de la pitajaya. También hemos estado trabajando en otros proyectos de especies menores, como de aves, en el tema piscícola, y por supuesto una variedad de cultivos. Hemos hecho investigación en temas de variedades de yuca, en variedades de camote, en papaya, y le podríamos contar una infinidad de cosas, ¿no? Bueno, amo el campo, vivimos del campo y creemos en el campo. En otras palabras, no es nada nuevo hablar de agricultura y ganadería. Bueno que sea así. ¿Cuáles son sus desafíos, las metas que se ha propuesto al asumir el cargo de director del MAC? Bueno, en realidad aquí es un gran reto, un gran desafío. Nuestro principal compromiso es con los hermanos campesinos. Nuestro principal compromiso es con el ganadero, porque sabemos la gran decepción de cuando los animales se nos van, sabemos la gran decepción de cuando los cultivos no producen, no avanzamos a tener las cosechas que aspiramos, pero también sabemos las grandes alegrías de cuando nacen esos becerros, cuando esos campos verdes pueden lograr las cosechas que aspiramos. Tenemos las grandes decepciones que cuando las cosechas salen y los precios están por los suelos, por varios factores de comercialización. Vamos a luchar y como desafío de esto es que queremos lograr que cada uno de los campesinos más alejados, de cada uno de los agricultores más alejados, pueda tener la asistencia técnica, pueda tener un aporte. Vamos a luchar. Sabemos que estamos pasando una situación económica dura, pero vamos a trabajar y tocar las puertas a la cual invitamos a los presidentes de las juntas parroquiales, a los alcaldes, a nuestro prefecto, para poder lograr convenios de aporte económico, ya que somos un ente rector como MAJ, para los entes competentes de los GAT, podamos coordinar acciones y llegar donde que todos nos proponemos. La visión es aportar para el sector agrícola y para el campesino, que quizás no tienen ni la oportunidad de estarnos viendo y escuchando por estos medios. Hoy miércoles asumió el cargo. ¿Cuál ha sido su primera acción? Cuéntenos en pocas palabras. Bueno, hoy día hemos iniciado en realidad con el tema de ponernos un poco al tanto en cuanto se refiere al sector financiero, administrativo, al sector de talento humano. Hemos estado poniéndonos un poco más al día. En realidad tenemos planes para la próxima semana, ya que la designación también en esta semana nos cogió un poco por sorpresa. Aspirábamos, no aspirábamos tan pronto esta semana. Entonces esta semana nos estaremos poniendo un poco al día para poder dar una nueva planificación la próxima semana. Muchas gracias. Con cámaras de Sandra González, Miguel Alfonso Parra, Exprésate, Morona Santiago.